¡Aplausos! El padre decía, un por un, un por un, vete un por un para aquí. Y si vieran de dentro, ya era mejor. Si vieran de dentro, quitaron verlos un por un delante de mí. A ver si tienen cara a defenderse como ciudadanos de este país, que se estaba por defender algo. Y creímos que estábamos por defender algo. Pero bueno, que Dios les perdone. ¡Aplausos! El otro día colgué en el blog que teño, colgué algo sobre el ceboleiro. ¿A qué cebole atendo? ¿A esta o a esta? A las dos. ¿Qué te encuentras y qué te han dicho ahí? Ah, me encuentro perfectamente porque gracias a Dios perdí de vista a la inepcia. y a la... Y a la... A los retrógados mayores de este país, por fin, después de 26 años los tienen de vista, señores. ¡La toca a la PP! ¡A la E.P.O.I.P.O.I.P.O.I.P.O.I.P.O.I.P.O.I.P.O.I.P.O.I.P.O.I.P.O.I.P.O.I.P.O.I.P.O.I.P.O.I.P... que recibía el papel, el papel que están haciendo ellos, claro. ¿Por qué te hacen entender? No, es que no puedo leerlo porque se lo di al letrao y no puedo leerlo. ¿Pero le dieron algún tipo de explicación de esta decisión? Esta gente no da explicaciones, nunca. Si nada de eso, no le toque a usted. ¿Qué pasa ahora con el museo, Pepe, con todo lo que hay dentro? Bueno, el museo está, el museo, y lo quiero, esto sí que lo quiero que lo sepan todos, el museo está por encima de Pepe el Ferreira, ¿eh? El museo es de todos los asturianos. El museo es algo que me mantuvo a mí vivo, porque si no, entrejugar partidas y tomar vasos de viño, se han un caballillo, ¿eh? Las cosas como son, también. Entonces, el museo está ahí, algún me amenazó, amenazar no, y eso que dice, bueno, pues, si no sigues tú ahí, tú vas a tener que retirar todo lo que te dín. Eso habrá que mirarlo, estudiarlo, porque, claro, hay mucha gente aquí ahora mismo. Tienes que hablar en castellano porque lo entiendes en todo. No, 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 no. Bueno, pues, entonces, entonces, verán ustedes, esos fondos, a mayoría, son meus porque mostraron a mí, pero yo, lógicamente, no voy a destruir un museo ahora por culpa de la inetitud. La inetitud, y no, no quiero decir que yo no sea algo ineto también, porque no, no estaba aquí. Y por el listo, a fondo, yo no estaba en esta plaza ahora. Pero bueno, que llevamos a ir. Entonces, esos señores que te infondos ahí, pues, dirán, oye, mira, lo mío, tráelo para acá. Y yo no me puedo, a eso sí que no me puedo oponer, ¿eh? Si alguien, no ahora, en este momento, no ten necesidad de decirme que los va a ir a recoller. Pero, allí están. Y eso sabéislo todos, los que ten los depósitos ahí. ¿Vas a emprender alguna medida legal? No sé si tu abogado te ha comentado si hay algún resquice, alguna posibilidad. Bueno, pero eso hay que preguntar yo al abogado, porque yo de eso no me entendo, ¿eh? Las medidas legales no me entendo. No me entendo nada más que a cara de los paisanos. Eso aprendí en lo que mi padre, en todo el que selleu, lo que habrá que hacer. Habrá que hacer algo para que este país no vaya a la completa... Oviso, se iba a decir un taco. Pero digo, para que no vaya a peor, pero decir... El castellano, el taco, ¿eh? Gracias. Me puse una puta, ahora al salir, porque no quería ni un despeinarme un pelo siquiera tratando con esta gente. Y comprobaron ustedes que cuando llegué, entré sin boina para no despeinarme. Son cuidadosísimos. Bueno, de todas maneras, gracias a todos. ¡Aplausos! 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 Aquí en esa letra, yo qué sé, tiene renglones, dice cosas, habla de incumplimientos. Y entonces, como yo afirmo que recibo eso, los incumplimientos, tendré que rebatir. Si los hay, decir, sí señor, yo hago como ustedes, no cumplo tampoco. Y donde cumpla, pues decirlo también, claro. O sea, que lo que te achacan es que has incumplido una serie de cosas. Hombre, naturalmente, si te quieres deshacer de alguien, tienes que decir algo. Tienes que decir algo, bueno, pues a lo mejor estas son sus razones, y yo no quiero entrar en eso. Porque esa es su verdad, y yo tengo la mía. Lo que sí tengo es una verdad muy cierta, que hay 26 años que comencé un museo en Grandes de Salime, y ahí está. Ese ahí está. Y eso, ni ellos, ni ningún inyecto de la administración asturiana, lo podrá bajar nunca de eso. Nunca. Y si lo intentan, se encontrarán conmigo en Grandes de Salime. La parte positiva, todo ese apoyo que estás teniendo, ¿no? Y esto, bueno, pues ya lo ve usted. Esto es ya algo que me desborda, y menos mal que sé mantener la compostura, que a veces me... Hoy me voy un poco a... y abajo, pero bueno, bien. Muy bien. Y gracias a todos. Uy, gracias a ellos. Me cae con la madre, ¿cómo te ves? Pues eso, no hay más nada. Venga. Chica, ¿y yo qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Juanín. ¿Qué son? Mi llorina, perdón. Tranquilo. Dino, ¿qué tal? Ya sé que aquí me estás. Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias por todo porque es a todo y es a parte de esta cara. ¿Por qué estamos aquí? Sí, 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 sí. Gracias.